Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Qué es Juan Carlos Blanco? La diosa celta Morrigan es la diosa de la muerte y tiene la capacidad de convertirse en pájaro. Es decir, que en la mitología celta, pájaros negros significan muerte, están vinculados con la muerte y también están vinculados con el conocimiento profético, con la capacidad de adivinar el futuro. Y esta creencia, como sucede con muchas creencias celtas y anteriores al cristianismo, toda una serie de creencias paganas, pues finalmente acaban sincretizándose con el cristianismo y acaban entrando de lleno dentro de la fe cristiana. Y de hecho, en muchas ocasiones hay toda una serie de leyendas y tradiciones de santos que visitan el paraíso. Que tienen la capacidad de ir al más allá, ver el paraíso y regresar para contarlo. Y estos santos, como por ejemplo hay un santo muy popular en Galicia que es San Ero de Armenteira, que cuenta la tradición que viajó al paraíso y volvió para contarlo. Para contarlo, pues este santo y otros muchos similares se representan siempre con un pájaro en su hombro. Que es una reminiscencia de esa tradición celta de la diosa Morrigan, que podía convertirse en pájaro y estaba vinculada con la muerte y con el conocimiento del futuro, efectivamente. Y de hecho, es una tradición que todavía pervive en Galicia. Sobre todo en el ámbito rural, en determinadas zonas, se cree que actitudes extrañas de los pájaros significan premonición de muerte de una persona cercana. O cuando los pájaros, digamos que emiten algún sonido extraño, también puede significar una premonición de muerte. No digamos si aparecen pájaros extraños, pájaros que son imposibles de catalogar en la zona, incluso algunos con características muy extrañas. Eso también puede significar la muerte de una persona cercana. Y a nosotros nos relataron, hace algunos años, una vecina de un pueblo de Galicia, que ella estaba en la cocina fregando los platos. Y de pronto se dio cuenta, escuchó, que algo estaba golpeando contra la ventana. La ventana estaba cerrada y cuando gira la cabeza, ve que es un pájaro negro que está intentando entrar en la cocina, pero se está golpeando constantemente con el cristal. Aquello le llama mucho la atención porque dice, es una actitud muy extraña por parte del pájaro, y enseguida lo que le viene a la mente es una premonición de muerte. Y efectivamente, en ese momento, o un poco antes, su hijo, que vivía a 600 kilómetros de distancia, había muerto a causa de un incendio que tuvo lugar en una gasolinera. Y ella, obviamente, interpretó eso como una premonición de muerte, en este caso a través de un pájaro, sobre todo un pájaro negro, como era este caso. Porque, como digo, en ciertas zonas de Galicia, todavía pervive esta tradición. Y como digo, esta clase de sucesos continúan ocurriendo. Como nos va a relatar nuestro siguiente protagonista, que es un vecino de Vigo, llamado Juan Carlos Blanco, que vais a poder escuchar. En 2005 fue. Mi bisabuela, que tenía en ese momento 95 años, estaba moribunda, estaba ya a punto de morir. Llevaba unos días muy mal y, bueno, ya la habían enviado para casa y todo, ¿no? Y era cuestión de horas que muriese. Y, bueno, habitualmente mis padres iban todas las tardes a visitarla, a estar con ella un ratito y tal, y a hablar con ella. Y el día que, bueno, que ella muere, van a visitarla como otro día cualquiera. Y estaba yo en casa, ellos ya habían salido, estaban con ella aquí en el Concello de Moos, aquí al lado de Porriño, precisamente. Y recibo una llamada de casa de mi bisabuela, una tía de mi madre llamaba y me dice, y me pregunta si mis padres ya habían llegado a casa, ¿no? Y, claro, yo dije, no, no llegaron todavía, ¿ya? El recorrido es muy corto, es de unos 15 minutos en coche, ¿no? No es más. Me dice, ah, vale, pues mira, cuando lleguen tus padres y tal, avisa que tu bisabuela acaba de fallecer. Ah, vale, pues ya la aviso y tal. Y entonces cuando cuelgo, de allá un ratito ya llegan mis padres y veo que meten el coche en casa y salen del coche y estaban discutiendo, ¿no? Y tal, los veo discutir, los veo así un poco nerviosos, alterados. Entonces yo bajo para decirles lo que había pasado y les digo, pero ¿qué, qué pasa? Y tal, y mi padre me dice, nada, nada, que tuvimos ahí un percance, que casi tenemos un accidente con el coche y tal. Y dije, bueno, a ver si estaréis bien y tal, no pasó nada, no, no, no pasó nada y tal, pero bueno, fue, fue algo muy raro, no sé qué. Bueno, entonces yo cogí y le dije, le dije, bueno, mira, acaba de llamar tu tía, le dije a mi madre y tal, diciendo que la bisabuela había muerto el poco de salir vosotros de allí y tal. Entonces mi padre cuando escuchó eso, responde a mi madre, ¿ves? Ya te decía yo, ya te decía yo que eso era algo raro, que eso tiene que ver con la bisabuela que había muerto y tal, una bisabuela, vamos. Bueno, lo habéis entendido, ¿no? Es decir, los padres de Juan Carlos fueron a visitar a su bisabuela, ¿no? Y en el momento que salen de casa de la bisabuela, de camino hacia su casa, que es unos 15 minutos en coche, en ese momento la bisabuela fallece y a Juan Carlos lo avisan, ¿no? Desde casa de su bisabuela, de un familiar que la estaba cuidando, le dice, oye, que la bisabuela acaba de fallecer, ¿no? Y cuando llegan los padres, pues les tiene que dar la noticia, oye, acabáis de ver a la bisabuela, pero durante el camino la bisabuela ha muerto, ¿no? Ellos estaban muy nerviosos, ¿no? Discutiendo por algo, decían que casi habían tenido un accidente por algo muy extraño, y cuando le dice lo de la bisabuela, el padre le dice a la madre, ¿ves, ves? Como yo te decía que esto era algo raro, ¿y qué era eso raro? Pues era lo siguiente. Entonces yo nunca me quedo todo extrañado, digo, pero a ver qué pasó, contadme lo que pasó, porque esto aquí pasó, algo auténtico, vamos. Entonces lo que me cuentan es que cuando venían de camino de casa, cerquita del aeropuerto de Peinador, que de repente ven un ave enorme, pero enorme, con las alas extendidas, era muy grande, tan grande como el parabrisas, totalmente negra, muy negra, un ave evidentemente que no es de aquí ni por el tamaño ni por el aspecto, que se decursó, incluso llegó a golpear con las alas contra el parabrisas del coche. Claro, ahí mi padre frenó y tal, pero lo que vieron fue que ese ave, al poco de chocar contra el parabrisas, se desvía y se va a hacer una zona de monte y de repente se mete en esa zona y desaparece, se desintegra, como si se hubiese metido, como si se hubiese tragado la tierra. Desaparece delante de sus ojos, delante de su vista, y se esfumó literalmente. Es decir, que era un ave negra, enorme, que va hacia el coche, impacta con el parabrisas, sigue volando y se esfuma delante de los ojos de su padre y de su madre, del padre y la madre de Juan Carlos. Se esfuma, desaparece, que mis padres decían que era como si se le hubiera tragado el cielo, de repente, o como si se hubiera esfumado ese ave. Y ellos lo interpretaron, obviamente, como una premonición de muerte, precisamente por esa tradición que vincula a los pájaros negros o los pájaros extraños, o que tienen actitudes extrañas, con esas premoniciones de muerte. Nuestro siguiente protagonista se llama José María Ferro, y es un caso muy interesante, porque en ocasiones, yo creo que a todos nos ha pasado en alguna ocasión, tenemos la capacidad de captar retazos del futuro. Pero en la mayoría de las ocasiones no tenemos elementos de juicio para evitar eso que se está mostrando ante nuestros ojos. Es decir, no tenemos todos los datos, es simplemente un retazo de algo que va a pasar, pero es algo que comprendemos una vez que sucede. Antes, no tenemos ni todos los datos, ni todos los elementos de juicio para saber qué va a pasar, y sobre todo cuando se trata de un hecho terrible, de un hecho luctuoso, no tenemos los elementos de juicio para evitar ese hecho luctuoso. Y eso es lo que le pasó a nuestro siguiente protagonista, José María Ferro, que vamos a escuchar. Estaba en la oficina, trabajando con mi compañera, pues no sé, sobre las 12 de la mañana o por ahí más o menos, escucho un grito. Yo me asomé a la ventana, miré, y no vi nada. Y yo le pregunté a mi compañera, ¿tú no escuchaste un grito ahora? Y me dijo, no, yo había escuchado un grito de dolor. Y nada, y volvemos al trabajo. Tenía que ir hasta el banco y tal, y baja hasta el banco, y vuelvo para la oficina. Y a la una y media aproximadamente, escuché exactamente el mismo grito otra vez. Y mi compañera también. Ella me asomó, bueno, abrí la ventana, me asomé afuera, y ya vi una chica en el suelo de la calle, justo delante de Nostrofichín, pues un señor que iba conduciendo, despistado, ella cruzaba por el paso de cebra, la atropelló. Y la llevó a rastras, pues, como 15, 20 metros. A ver, ella se encuentra bien, está recuperándose, pero es que fue el mismo grito, el mismo, pero con una hora de diferencia. ¿Veis lo que os decía? Es decir, él está convencido de que fue el mismo grito. Pero claro, él escuchó ese grito, salió la ventana y no vio nada. Claro, esto eran las 12. Él va a hacer unos recados, vuelve a la oficina, a su puesto de trabajo, y cuando está trabajando con su compañera, de pronto, vuelve a escuchar el mismo grito, pero esta vez también lo oye su compañera. Venía de fuera, ¿qué es esto? Abren la ventana y ven a una mujer tendida porque había sido atropellada por un automóvil. Fijaros que curioso, no es lo que os decía antes, que a veces captamos retazos del futuro, pero de ningún modo tenemos todos los datos, o un elemento de juicio para evitar lo que va a pasar. Es como si nos llegara una parte de lo que va a pasar, pero hasta que pasa no podemos unir todas las piezas, por lo tanto no podemos evitar ese hecho tan luctuoso. Mindalia.com Somos la comunidad de la nueva conciencia.